En distintos puntos del territorio michoacano se reportaron fuertes ráfagas de viento que de forma preliminar han dejado árboles y postes caídos, así como tejados que salieron volando y polvaredas que dejaron sin visibilidad por varios minutos a varias comunidades. En el municipio de Zacapu, luego de que la lluvia sorprendiera a los habitantes, se desató un fuerte viento que derribó algunos árboles espectaculares y tejados. Mientras que automovilistas reportaron la caída de postes de la Comisión Federal de Electricidad y árboles sobre la carretera Uruapan-Paracho, cerca de la división de los Reyes, así como en Tiamba. En tanto que en la meseta Puripecha, en el libramiento de Cheranástico, también se presentó el cierre parcial de la vialidad por ramas caídas y algunos postes como consecuencia de las fuertes ráfagas de viento. En municipios de Peribán y de los Reyes, los pobladores asombrados optaron por resguardarse en sus domicilios, luego de que las tolvaneras nublaran su visibilidad. También en el municipio de Uruapan se activaron los cuerpos de auxilio para atender las incidencias generadas por los vientos sin que se tenga reporte de personas heridas hasta el momento. Por su parte, la Secretaría de Gobierno de Michoacán informó, ante los fuertes vientos en la Ciénaga de Zacapu, municipios y comunidades de la meseta Puripecha, pedimos a la ciudadanía mantenerse alejados de árboles, andamios, estructuras o postes y mantenerse en casa, así como comunicar a 911 cualquier suceso. Asimismo, se detalló que el frente número 39 por el norte de México, la entrada de humedad proveniente de ambos océanos y un canal de baja presión sobre el noroeste y oriente del país, objecionaron lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros en Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis, Potosí, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas, así como chubascos de 5 a 25 milímetros en la Ciudad de México, Coahuila, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nuevo León y Tlaxcala, así como lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros en Tabasco. Informo para Red 113, Javier Magaña.